como cinco niños a la hora dicen pero yo no veo ya tendrían que estar que tengo ya lo arrancaron porque yo lo tengo por algo así empieza julio ya yo creo que ya estábamos viendo ahí la mesa que estuviera lista pero ya está mire todo este basurero está una camisa a ver de quién qué onda flaco como se llama la la no la recaudo recaudo se llama niña y niños no hay crema y no podemos ir cogiendo gallita si ajá porfa le pongo queso o no no porque la de pelle lleva queso para cremita oh norma y esto es para la sopa mire la ensalada no ya la quiero probar hola Fátimo por qué Fátimo por Fátimo ya que todas las comidas fueron un éxito pero hubo una que no se decepcionó porque si Julio quítame eso ¿a qué salsa de eso mami? Julio, preme esta ropa y me dice esta mami para su gusto écheme un poquito aquí usted con esa volada califíqueme la textura el color el arroz no tiene que quedar masoso y seguramente que está como masoso y en medio está como durito no tiene mucho sabor está como arrebatado lo que si se siente va ¿es el blanco o precocido? blanco porque el precocido queda mas enterito pero esta como arrebatado ¿y era precocido? como mas durito no, este creo que no era precocido no, este creo que no era precocido no, este es blanco 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 claro es que estás hablando con alguien que puede hacer el calcito de comida mire, esta se pega es que no tiene que quedar así tiene que quedar así suelto ¿quién es el blanco? blanco si pero me extraña porque la Lidia es experta en arroz eso solo eso cocina ella por eso Gladys venga Pati venga mexicana venga no, no el arroz no estamos echando la culpa a ustedes espérenme miren ustedes califiquenme este arroz por favor pero digan la verdad la textura levanten ese pollo le dije que le falta sal le digo yo que estás hablando ah, entonces ya por la Gladys que echaste sal así ¿cómo? así encima no decir la verdad que tiene pruebenlo, pruebenlo ve lo que tiene de malo estamos hablando de las inútiles ahí pero pero mire 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 califiquenlo estamos hablando que es para la presentación hija ajá como chipilino es que sabes que fue lo que yo vi ajá sabes que fue lo que yo vi cuando lo estaba haciendo que ella lo hizo como la llane ¿cómo? que siempre fríe dale una a la cabeza de un solo llane que está hablando mal de vos v este pues volv y pero como yo le voy a hacer una cosa yo la verdad se la digo a cualquiera en la cara y me vale más y así como primero vi que ella estaba friendo lo que fue la zanahoria y después la cebolla chile verde y el tomate pero como te digo que alguien tiene su manera de cocinar yo primero me pongo a sofreír el arroz y después le dejo caer lo que son los vegetales que va a llevar el último entonces que es como las destapado prácticamente se recogió porque el problema que yo estoy viendo que la bicha está están haciendo esto miren están echando el arroz y lo aplastan entonces como el arroz está más soso entonces primero que se pega aquí y segundo y que arriba no se mira el arroz suelto sino que se mira la masa nomás para adentro mire todo esto que se mira así así sucio en la orilla no tiene que verse porque el arroz tiene que estar suelto ahora lo vamos a poner como están haciendo las bichas así entonces el problema el problema es esto mire aquí arriba se mira más o menos pero a los lados ya mira lo masoso lo pegajoso esto entonces ya la cámara no nota mucho como no se nota mire ve todo esto esto de arroz es así este reyito que está aquí ajá una gota de limón no lo dejas aquí ajá es que no se ve ah en esto ajá no en el arroz en todo el arroz ajá aunque quede más soso para que no quede más soso es para que no se ve ajá en serio yo le digo porque su esposa me enseñó ahhh ella me enseñó eso un día en que todas las funciones de truco si no es que no es que no está tampoco así que digamos si hubiera sido como el del seco ahí sí hija es que de sabor siento yo que está bueno el problema es eso lo masoso si no es que la rosa es de una cosa que cuando usted lo echa el agua ya para que se cueza suelta una guita como blanca vale entonces eso es lo que hace que se pegue entonces el limón corta tu y tu eso ahhh Mariana Fátima me dijo va de esta pero no le digo yo porque si lo debo de esta pago pues iba si pero mucho tiempo pasó no te vaya a voltear sapo verde tu y yo y si ya esta lista que va a la rosa ya esta esta sacando esas cosas deje 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 vaya vamos a intentar avi por ahora en la proxima ronda creo que le va a tocar entrar a usted hija porque denle esto si está masoso, cuando uno lo come está masoso es lástima porque el sabor está bueno este bicho es más bruto hasta el zumo de limón trae con la semilla este es loco con chile tambien vamos a ver estas chicas como van Jocelyn como se ha sentido como se sintió en su primer día de grabación así corrida pesado se sintió nerviosa en algún momento por eso me corte y no dijo que el pollo había sido usted por eso tambien porque el medio del cuchillo bueno así tiene razón si si hubiera cortado porque no tenia filo hubiera dicho lo que pasa es que me corte porque estaba dandole si y habíamos visto nosotros y habíamos visto que si va a cortar como ha cambiado el carrito y 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